El nuevo tiene la preferencia, a pesar de todo. Entonces las gentes que hoy nos acompañan sean bienvenidas. Quiero decirles que ustedes son las personas más importantes que están. Porque es el único objetivo de un grupo de afrontos. Yo llegué hace más de 52 años. Y desde ese momento, yo tuve la bendición. Yo me considero un hombre oportunado y bendecido. Porque yo no necesité el grupo para dejar de beber. Yo dejé de beber. No tomé yo la decisión. La tomó Dios. O sea, a veces uno cree, yo dejé de beber. Se está pendejo. Si no puede con su mujer, imagínese. No, no, no. No, no, no. Excelente inicio. Porque había puro cascajo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Son más pendejos, son los jóvenes. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Los viejos! Digo porque siempre se van a escuchar. La misma... Las mismas formas. Yo llegué a un grupito donde había puro pinche. Ojalá usted llegue a ser viejo. Yo ya llegué. ¡Los viejos! ¡Los viejos! El 80% se queda en la OE. En el avión. Así sea buen orador, los toque y dejen de beber. ¡Los viejos! ¡Los viejos! Yo no. ¡Los viejos! ¡Los viejos! No tiene el todo. Sí es cierto. Si es cierto, miren... esto es igual que la escuela. Y voy a decir esto por números, ¿verdad? Para gente alta menos. En la primaria... yo recuerdo que en el salón éramos 48. Reprobaron a 30. ¿Cuántos tres entraron a la secundaria? Imagínense la prepa. Así es, esto es un fenómeno humano, exactamente igual, quítate panzón, y la bronca es que llegas a ser más picudo, por atrás, yo recuerdo que yo me vi 30 años, yo decía por 20, yo tengo 31 años, vean lo punteado que estoy, yo llegué a los 31 años, no crean, así, más punteado que hoy, no ahorita, tengo 84 años, no tengo ninguna pincha enfermedad, creo que no, se me va la pincha onda muy rápido, hay chavos de 38, 40, que cascabelean, chavos de veras, o sea, esto es una experiencia de vida, yo lo único que puedo comentarle es lo que he visto, lo que he vivido y lo que he aprendido, no le puedo hablar de otra cosa, porque se debería ir a chorearlo, esto funciona, pero si usted quiere, hay gente aquí que está ocupando una silla, nomás a lo que va a aprender, lo único que va a aprender va a ser a flautir como piso, llora a la boca, chao porra, mire amigo, aquí cualquier pendejo deja de beber, si no hago el tiempo atrás, como yo soy una persona educada, yo si soy educado, todos los de atrás son feos, son alcohólicos, yo vengo guapo, así es que a todos los veo feos, imagínense en ese entonces, uno pinche ruquito, yo era la mascota del grupo, el que menos tenía 50, el que menos tenía 50, pero muy cascados, había un señor que tenía sus patas de este tamaño de elefante, y tenía que tener el pantalón alzado, porque parecía mapa brillosa la pinche pata, yo decía no madre, yo tengo coche, tengo casa, tengo negocio, fui a la universidad, sé leer, escribir, multiplicar, sumar, no soy idiota ni soy pendejo, yo no soy usted, pero yo entiendo, si entiendo, que fino, que fino, yo recuerdo que mi mamá me decía, mira hijo, tu eres un muchacho con una capacidad increíble, para relacionarte con él, pero te tomas una copa, y chingales, yo sentía que me metían una daga de veras, y que me hacían para arriba y para abajo, y decía yo, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, por eso, yo cuando llego al corte, o sea, no me enseñan, cómo le están haciendo, o sea, no perder tanto pinche tiempo en el discurso, a lo que va, de por silencio el pendejo, imagínate, y luego con que, el proceso, también, esa mamada del proceso, se me hace como que estiras una liga, el proceso, la sueltas y no pasas de ahí, el tiempo en el proceso, la mierda, yo empecé a beber el 14 de diciembre de 1971, bueno, con un traje príncipe, un reloj mejor que el que trajo, de oro, masísimo, un biche brillantino, o sea, yo nunca he estado jodido, denle gracias a Dios que los acepto, jajajajajajajajajajaja, esa es humildad, jajajajajaja, si no es humildad es la verdad, como yo llegué a decir vale, madre este pinche asunto, la persona que me recibió, el primero, yo, yo no llegué, tuve la bendición de no llegar directamente al grupo, si yo hubiera llegado directamente al grupo, así como ustedes, me echan a un trabajo. yo llegué a una oficina en ese piso o sea Dios, yo tengo perfectamente bien medido como fue la mano de Dios yo no dejé de beber Dios tomó la decisión o sea yo no sé por qué se fijó en mí porque yo lo único que quería yo acababa de salir de Lecunberg si imagínense nada más no por malo, delincuente por pendejo una depresión, un intento de suicidio le pongo a la madre 5 o 6 carros los daños ascendían a más de 270 mil pesos y vas para allá como yo tengo en ese momento, soy amigo del jefe de la policía, relato bien a Madoc y tengo dos comandantes que yo patrociné en el servicio secreto, creo que no hay nadie de mi edad que se acuerde de ser Madoc luego fue la DIM luego fue Ángel más especial seguro que aquí les dieron toques en los huevos para que dijeran la verdad ahí se los cuartos quinto paso en lo que hacen o le meten unos pinches unos palos para el fundillo para que dijeran la verdad entonces yo estoy en una posición que yo no sé yo me desenvolví la gente que conozca a la ciudad de México San Juan de Letrán República El Salvador Aldaco Meaga Echevese Jiménez Esperanza Discaína putas y cabrón es un paraíso Sí, sí, no mamado tenían una bodega a mí me da risa los pinches vegetarianos porque tenían unas bodegas de mota más grandes más grandes de pinches a comprar la maricuana entonces mi ave era uno de los puntos cabrones en la ciudad de México entonces yo llego a República El Salvador a los cuatro años desde los cuatro años yo no salgo hasta el 92 imagínense toda una vida más de 50 años ahí yo cuida de los precursores de la electrónica y en República El Salvador por eso me ponen como alias el bulbo en ese entonces no eran los transitor pero es un problema entonces yo voy a la escuela de las viscaínas que era muy difícil entrar o sea yo me considero un muchacho con una capacidad intelectual o sea bien o sea yo iba para arriba todo pero en las vecindades de tres patios todos están chavos les voy a hablar del siglo desde el pasado por el pasado quizá muchas cosas no las carburen ¿sí? pero era era lo más normal ¿sí? un chamaco de 14 años bien vestido o sea chavito toda madre con dinero pues le sobraban ahí amiguitas yo me dediqué a las madres solteras son las madres como aquí carne joven aunque sea manoseada ahí está la perra la vida es un jardín las mujeres son las flores hay que contar las mejores absorbidas y achingadas ¿quién ha hecho? el que sí viene a achingarse madre era yo o sea a los 14 años tomé una decisión vean o sea yo no soy alcohólico por accidente como mucho culero en el grupo Lagunillas es que yo fui víctima de la cosa es un hijo de su puta es que soy el perching y te hace ese pendejo es que traigo depresión debería de traer dinero eso depresión no o sea pura puro choro cabrón o sea puro pinche colmillo a los 14 años y me viene la idea de crecer soy guapo ¿sí? tengo un pero de veras es cierto es serio hay gente que nacimos en el mundo para conocer una mujer como ella cerrarle el ojo y caer rendida a los pies con las pantaletas en la mano llego aquí puro pendejo no es que yo para bailar necesito un trago chingas a tu madre yo te hubiera ponteado por pendejos o sea aprendiendo mañosamente cómo conquistar a una mujer o sea esa era mi mira yo me chingué el varón dorado el domado y de ahí tomé un chingo de ideas así como los 12 pasos exactamente igual triunfar con las mujeres o sea pura mamada decidí a los 14 años yo ya tenía un amante ya habían abusado de mi marido 14 años soñar con ser padrote y morir borracho exacto la gente es ese tío o sea es un pensamiento pero yo no conozco no sé que mis pensamientos son obsesivos y compulsivos y que lo voy a lograr al precio que sé por eso Alcohólicos Anónimos funciona porque aquí los desapendejamos aprovechamos la obsesión y la compulsión a la inversa es una conversión o sea los pendejos es que la conversión era malo y ahora soy bueno está escurriendo si va a ser bueno porque la gente de allá afuera permite y vienen las señoras con sus hijotes de 40 años aquí se deja de ver ya hay andes un problemilla dice enfermo de mami hijo único vea la chingadera que es el hijo un culero que truena los dedos y todo le da coche casa mujer o sea no dejo uno crecer a los hijos pinche monstruito me decía el psiquiatra usted tiene el complejo de tipo si nunca me pacharon mi mamá no necesita pacharse a su mamá es un pinche de pendiente grande ay mi mamá se nota con una mujer y dice ya me voy con ella 60 años vivo con mi mamá así soy yo ¡Ah, bueno! También aprendí la terapia de tres manos la terapia del fuego, ¿me entiende? Y ustedes traen O sea, se pone de poca madre caer aquí, cabrón Decir, pues voy a ir solo pero cagados, hijos Hasta parece filósofos griegos ¡Ah, la mamada que dicen que siguen igual! 52 años y no ha cambiado ni cambiará La gente de allá afuera piensa ¡Hijo, ya va a ser bueno! Y la señora ¡Mi marido ya es bueno! ¡Sí, señora, pero está podrido! ¡Por dentro! Y ese es el pedo de la enfermedad del algoritmo que yo tengo O sea, no es el beber No es el alcohol Yo soy un testimonio que dejo de beber y empeoro ¿Qué tal? ¿Sí? Yo no era neurótico ¿Dónde vas? No sé, pero se me hace tal que pasacen No sé cómo enseñaba pero se vaya a ir el hijo de su puta pura yo les platico a mis compañeros que esos ejercicios yo siempre el padre niño me enseñó a hacer ejercicio a ir sentado y yo decía ¿Usted es de locos esa madre? Si es de locos güey ¿No se esté muy sano? Decía Entonces, Pedro, ¿cómo está todo? Este güey subió, habló de Dios, se elevó, llegó otro güey, lo remarca, dice que es pendejo, chinguele a su madre. Yo le preguntaba al padre, ¿qué pedo? Dice que aquí todos tienen la razón y nadie está equivocado. Es una definición de manicomio. ¿Qué es eso? ¿Qué podría ser? ¿Sano juicio? Y menos si usted no sabe qué hacer. Le pedimos a Dios que nos devuelva el sano juicio. ¿Podrá? Claro, si yo haga. ¿Pero qué hago? Compañeros, ya le compro zapatitos a mis hijos. Ya, hijo de su puta madre, son obligaciones. No, no es para afuera, es para adentro. ¿Y cuál es el pedo? ¿Cómo le hago? Pues, ¿cómo entro? Dice que los alcohólicos anónimos se manejan a través de una bonita oposición que crece y se convierte en fe. Y cuando la fe crece del tamaño de una semilla de bolsaza, vean, puro pinche mangón. Mueve montañas. O sea, las personas que nos acompañan, no sé por qué chingados vinieron, pero están aquí y ya se chingaron. Porque van a escuchar o están escuchando la fuerza de la palabra, y la fuerza de la palabra es el único vehículo aquí que puede penetrar a la conciencia de cada sujeto y despertar. No sé cómo se va a escapar, antes de esta junta usted no sabía muchas cosas, pero con lo que usted ha escuchado, ya se la dejaron ir. Embarazada espiritualmente. Embarazada espiritualmente. Embarazada espiritualmente. a otros. ¿Cómo? ¿Cuál es la pinche locura? La locura. Entonces yo hacía mis ejercicios, decía, a ver, ¿qué pedo hay esto? A ver, ¿cómo? Me corto la cabeza, la pongo aquí y no pasa nada. Me la conecto y yo... ¿sabe qué? El pelo está aquí. ¿Y qué cree? Pero está aquí. ¿Enterarme de que la mente desde que yo nazco hasta que muero no descansa un segundo? ¿Y que las emociones me van a desgastar la mente? ¿Y que el resentimiento me mata? ¿Y que si no practico alcohólicos anónimos voy a somatizar todas las enfermedades que estén propensas? O sea, más le conviene es no regresar. ¡A la mano! 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 No te vale, no te hubieras conocido. Dice el libro bíblico, ¿cómo se puede negir el pecado? Muy sencillo. Si hay ignorancia, no hay pecado. Pero si hay conocimiento con todo lo que ¿Se han escuchado? Usted es un hijo de su puta. Bueno, no, no. No podemos poner eso. Bill W es muy precarioso. Habla, soberbio, egocéntrico. Yo recuerdo cuando llegué, subí un chavo, ahí el tepillo. ¡Ya, compadre, se me subió el ego! Uy, yo más o menos tenía idea por la escuela, ¿no? Pues tampoco sabía que era. Cuando los hombres creyeron los pies zapatos así, digo, ese señor sabrá lo que está diciendo el pendejo. ¿Por qué? Porque aprendemos de lo que escuchamos. Sí los tomo. Aprendemos de lo que oímos aquí. Aprendemos de lo que vemos aquí. Por eso la maravilla de Alcohólicos Arónimos es que es a través de la atracción, no de la promoción. Y entonces yo ando buscando un patrón, ¿no? Del que me guste. Y por suerte aparece un padrino. Y empiezo a hablar igual que él, caminando igual que él. O sea, haciéndolo inconscientemente. Así, 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 así. Así, así, así. Así, así, así. Y sabe. Dejarte, bebé. Si usted asiste seis meses diario y se sienta hasta adelante, ¿usted no va a beber? ¿Ve? Así es. No más retírese ocho, quince, veinte días. Júntese con las mismas personas. Pues no es tan pena. Es un resultado lógico. Por eso la recomendación es para la gente que viene, tenga problemas con la comida, con la cocina, con su marido, ¿sí? Con el alcohol, con la droga, con cualquier pedo que le hagan sentir así, pinche burrito, ¿sí? Le va a funcionar. Nada más que aquí BW marca alcoholismo. Dice que los drogadictos, nada más así, hasta para allá, son primos hermanos de los alcoholismos. Pero también tienen derecho de programa. Ellos y mucha gente en el mundo. O sea, nada más que a veces por desconocimiento, no saben, ¡ay, mis pinches robos, culeros! Y los robos, ¡no, pinches borrachos, ojetos, ni sufrieron! O sea, uno por el egoísmo piensa que su fondo es el máximo. ¿Qué pasa? Y aparte de sufrir, de encajarse, ¿qué más sabe hacer? Es que yo he querido de... Solo nunca voy a poder. ¿Qué? Es el punto. O sea, va a haber puntos finos en lo que a la terapia y al curso. Y si yo investigo y pongo mis puntos finos, se me va a hacer más sencillo. Aparte de su estado, el pechito, cabrón. ¿Sí? Dice el capítulo quinto, que es muy raro ver fracasar a alguien que haya seguido minuciosamente. Y en la edición primera decía, hay dos gentes que no van a poder poner, los locos y los cínicos. Dice, gente tan desdicha, la puta, con el pechito, ¿no? Como este, seré yo, señor. Porque yo ya había leído los doce pasos en el tiempo que tenía. No le entendí ni madre. ¿Cuál es usted? ¿Bil W es un licenciado en economía? Yo tuve clases de economía en lo menos. Y no sé si hay algún economista. ¿Por qué los números? Todos. Hay uno. ¿Por qué los números? ¿Por qué los números? ¿Por qué los números? ¿Por qué los números? Uno, dos, tres. Hace los números, pero robo. Doce pasos, doce tradiciones, doce conceptos maravillosos. O sea, son a todas madres. Yo recuerdo que en un congreso decía, es que son los apóstoles. Es que es como unas escaleras. O sea, unas mamadas. Porque cada pinche loco, como es un neurótico, no se puede quedar quintecito. Y hay aquel que levante la mano porque ya se lo cargó su chingada madre. Esto es como la mafia. El que se sale, se muere. Real. Sabía demasiado. ¿Por qué? Sabes. ¿Por qué uno lo que quiere es saber? Y entonces entra el estado de competencia. ¿Quién sabe más aquí? Y entonces hacemos pendejos grandes y grandes pendejos. O sea, se necesita, porque somos gente adoradora. O sea, necesitamos para caminar algo. Cuando me dijeron, si usted no cree en Dios, no importa. Crea en un poder superior. Yo venía tan mal de la mente que me imaginé una superior caguama. Un poder superior. Y la imaginé, se me asoció. ¿Sí? Y ahora después le pregunto al Francisco, ¿y esa mamada de poder superior qué? Dice, Dios como tú lo consigas. Pero si usted se da cuenta, Dios como yo lo consigua. La palabra concebir etimológicamente quiere decir hacer, formar a un Dios. Dios me da la vida para que yo le dé vida a Dios. Entonces, si yo practico esto, que es bien sencillo para mí, de vera. ¿Sí? Los doce pasos son para identificar simplemente el rótulo. BW procesa sistemas educativos para gente retardada mental. ¿Cómo es eso? No, no, es que yo. Un retardado mental es el que aparece, que llega a los 31 años, a tener que sentarse en una sala aquí. Aprender a sentarme. Tener que aprender a escuchar. No a oír. Y si yo aprendo a escuchar, voy a aprender a hablar. O sea, como que se va a irlando. Entonces, la parte interior, claro. Mientras yo no haga algo por dentro, estoy puteado, jodido, con 40, con 50 años. Y hay ojetes viejos que se fueron de banda. Pero no viví. Chingue, será su madre. Mejor beba. Yo recuerdo a Chacharas, entraba con sus bolsas negras de mercancía, las aventaba. En el grupo lagunil. ¿Ando mal? Dice, ¿cuándo has andado bien? Y te preguntan cómo están bien. Yo no los pensé. Chacharas. Ay, doctora es súper pendiente. Sí, sí, sí. Ando mal. Le daba a la tribuna. Lloraba. Y decía, compañero, ¿qué crees? ¿Qué milos? ¿Qué milos? ¿Qué poca más? ¿Qué poca más? ¿Qué poca más de puta madre? Le pegué a mi mujer, que no estaba atrás. El tío, ahí se rompió la cabeza. Le pegué a mi mujer, que la buscaré. Hace un pinche grado. Pero no he bebido. Esos ojetes, quémelos con laña verde. Si son abusivos, los hijos de la madre. No, no, no. Compañeros, fui yo mi mamá. Pero no, bebé. ¿Qué pinche muerto estás esperando pa' ver? ¡Me bebe hoy! Cuando usted tenga ganas de beber, ¡me va! Si no es lo que no lo pide. ¡Me subió la foto! Imagina, está sometido ahí como pinche perro amado. ¡No, está de la verga! Ahí sale la... ¡Así anda! ¡Ega lo pego! ¡La se borró en el sol por eso! ¡Ya tiene! ¡Por algún lado se tiene que salir de la... ¡Ya tiene, pero no nos dice! ¿Qué tuve que hacer alinear? ¿Eh? Si les digo esto, es cierto. He sido bebiendo. Porque yo llegué muerto. Llegué a los 31 años con mal de partes. Pesando 120 kilos obesidad. Anemia perjuiciosa. ¿Sí? Próximo a quedar. Ver televisión en la pared. ¿Se puede cambiar de canal? Colores, güey. Y empezar a escuchar. ¡Por favor, rabiose! Y quedártelo callado. Porque si le digo a mi mamá, me va a... O sea, no tener gente aquí, contarle todos los pedos que están acá dentro. El psiquiatra me decía que no le compré la idea. Pero ahora se las voy a dejar a usted. Usted no tiene problemas con el hijo. Usted tiene problemas desde antes de nacer. Quizá usted sea un hijo no deseado. O sea, esto suena así como broma. Pero rángale. Todo tiene una razón. Nada es espontáneo. Una causa y un efecto. Entonces, si yo aprendo a escuchar y aprendo a hablar, está escrito. Nada más que mi padrino le aumentaba de 100. En 90 días, Dios le devuelve el sano. Yo le decía, no mames, háganlo. Lo difícil de esto es entender lo sencillo que es, háganlo. Yo me quedé, porque Rubén, cuando llegué al integrupar, yo pensé que era una piquera. Yo había tenido un intento ya de vuelta de quererme matar. Mi mamá y mi mujer me detuvieron y me les escapé. Y le dije a mi mamá, yo no regreso a la casa. Si no es muerto, o si me... Yo no conocía alcohólicos salones. Yo no había oído hablar de alcohólicos salones. Me salí. Yo fui niño de la calle. Y no creen que por ser niño de la calle no se tiene dinero. No, a mí me encantaba comprar una caja de chicles a la vuelta del cine, del salón de baile, el salón México, frente al Maris Gala. Comprar una caja de chicles, me subí a los camiones y empezar a conocer lo que es el pinche dinero. ¿Ve? Puta, el dinero va a poder. Y en un pendejo como yo, se vuelve el pinche. B.W. dice que el problema, uno de los problemas graves del alcohólico, es falta de administración en su vida. No administré mi salud, mi casa, mi familia, mi negocio, mis amigos. No los administré. Yo me tragaba todo así, compulsivo, cabrón. Yo me di cuenta, cuando dejé de beber, me volví ansioso, cabrón. Oye, esta edad, 84 años, es lo más normal. La vejez causa, o el desgaste causa ansiedad. Imagínense nada más. Ya hay chavos de 32, 35 años que son ansiosos, cabrón. Hay gente que se siente en el grupo, cruza la pierna y está así. Ábrale este duepo a morar. Está vibrando. Anda ansioso, loco. Todo está aquí. Por eso, esto se maneja a través de una bonita autosugestión, que crece y se convierte. Y cuando la fe crece del tamaño de una semilla en la mostaza, mueve la maquina. Y la maravilla, aprender a amar. Que yo soy el que me tengo que empezar a creer. Si yo no me amo a mí, no voy a poder amar. O sea, yo voy a empezar a dar lo que tengo. Y el que tiene lástima, la lástima. El que tiene mierda, avienta mierda. ¿Sí? Nomás que acá se va allá. Entonces viene la dinámica, el contagio de los adultos. ¿En qué paso vas? En el de la muerte. En el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el octavo. O sea, parece un juego de peso. No. Dice. Me regaló. Cuando yo llego, no hay literatura aquí en México. ¿Sí? Se editaba en Colombia. Eres el único país latinoamericano que tenía el permiso de Nueva York. Y entonces llego a la integrupada, por eso les digo que soy bendecido. Llego a la oficina integrupada, Guillermo Pastrana, el secretario que tardó como 20 años de secretario ahí, es mi padrino. Inconscientemente me le pego a él. Y él me dijo, ¿qué te parece si en lugar de padrino somos amigos? Y me dijo una cosa cierta antes de 24 horas. En 24 horas, cualquier pendejo es madre. Aquí no sé. ¡Nanía! No sé si tendría que venir para certificarnos. Entonces le borró la oficina. Él me decía, le voy a regalar este libro. La primera edición. Colombiano. Para que usted aprenda a leer este libro, se necesitan tres. Uno, usted tiene que ser el personaje. Dos, aprender a leer entre líneas. Y tres, que es la recuperación verdadera. Dios nos revelará cosas maravillosas para mí. O sea, si usted quiere entender esto, esto es divino. Su mente no alcanza, o mi mente no alcanza a entender qué es eso. Por eso cuando uno sale, yo recuerdo que tenía tres meses. Y subía yo a un restaurante, Rosalía, que es en una paella, que cuda. Ahí comía desde un chavito, pues era el lugar. Y en el segundo espacio, encuentro un pariente, Fernando López. Él tenía casas de cifra. Y mi papá era el fiador de todas las casas de cifra. Si se imagina cuando yo llegaba, desde los 15, 16 años. Llevaba a los tres, cuatro, cinco, ocho, en una botella. Lo encuentran y me dice, ¿qué hubo, primo? Ya sé, me dijo la tía Rico, que ya no veo. Dios, sí. Oye, ¿cómo le hiciste? Alcohólicos, mi hermano. O sea, a mí me dijeron que no lo dijeran. Pero lo dije así, con un temor. Estoy en alcohólicos. Oye, ¿y qué les dan? Nada. ¿Y qué hacen? Nada. Entonces hacen remi. Le atinó. ¿Por qué qué le dan a usted? Nada. Aparentemente. ¿Qué hacen? Vean, vean cómo se recuperan sentados. ¿Y saben qué me preguntan? Que alguien vuelva a beber. Porque no hace ni madre, cabrón. Vean, se me va a beber pechito, cabrón. Es más, en el grupo Lagunilla decía, y si usted no trae para la séptima, agarre. Aquí lo que se... Yo lo vi ahorita, sí es cierto. Lo que sobra es dinero. Ese dinero que yo me gastaba bebiendo, sobra aquí actualmente. En cualquier grupo. Se me va a venir en esa propia. Que de repente el tesorero se va con lebra buena. ¡Oh! ¡Ah, sí! Ahí está el tesorero. Entonces, llegar alcohólicos a lo largo. Quiero terminar con esto. Me suben de la oficina intergrupal. Cargando, porque yo no podía ser paralítico. Y le pregunté a Rubén, oye, ¿y por qué me echaron en medio? Había tres filas. Porque venían un loco acá. Te querías echar algo así. Yo no me acuerdo. De eso no me acuerdo. Yo recuerdo que me sienta, y el coordinador era, un compañero de Oaxaca. Ya ven. Oaxaca yaya, compañeros de Oaxaca. Todos los de Oaxaca quieren ser venitos. Entonces, con una voz de barítono, así, él tocaba para mí y cantaba. Cuando yo escuché la pregunta que hizo, empecé a temblar y empecé a sudar. Él hizo esta pregunta. Yo quisiera preguntar si en la sala se encuentra alguna o algunas personas que vengan por primera vez y consideren temer los niños. Yo traía 45 días de no bañarme. Imagínense nada. Un gordo, un pinche, un cerdo, un puerco parado. Lleno de mierda por dentro. Cuando se ha sentido frustrado, angustiado, desesperado. O sea, un puerco parado. ¡Chau, chau! Así como ustedes, lo que no se ve. ¡Chau, chau! Ahora sí que me... ¿Dónde quedó el tráfico, los origales con el TPC? ¿Dónde quedó el reloj? ¿Dónde quedó el brillante? El oro macizo. Siempre lo que pierdo son los pinches, ¿eh? Se aún recuperan. Ay, te apacate las. Imagínense nada más. ¿Traía un pinche pantalón de esos... ¿Cómo se llama? ¿Mezclilla? ¿Qué usan los pañiles de esos? ¡Chulada! Yo creo que traía mezclas en la puerta. No sé dónde me lo pusieron. Venga, no me lo dijo. De San Torot, traía un pinche mecaje. Y una playerita, ¿cómo es así? Pero decía, cómics. Patrocinador oficial. Hablaban de chimuelo. Y ahora qué. Yo creo que nomás será que un 10 de aquí. O sea, compañero, imagínense un guapo, compañero. Ese es fondo, ¿no, mamá? Yo me veía al espejo y decía, pinche Enrique, tan guapo. ¿Qué guía, compañero? Yo sabía que si dejaba de beber, iba a ser mejor. Eso yo lo percibí. Yo no soy pendejo. Mire, usted cuando perciba algo, ejecútenlo. No lo piensen. Bájenlo. A huevo. Ese es el éxito. Es la perla. Que lo piensa y no piense dos veces. Chingalo. ¿Le gusta a una señora? Tipito así. Y si no, que chingas a tu madre. O sea, hay pinche gente. ¿Sí? Atorada, ¿sí? Y mi es otra, güey. ¡Todo es muy bien! Hace la pregunta. Cuando en premio la pregunta, les juro que yo sentí una sinfonía, un aire, algo, cabrón. Algo que no puedo explicar y empecé a sudar, a sudar. Y yo creo que hasta me cagué, cabrón. Sí, sí, o sea, no sé, todo mojado, apestado, de por sí amado, de cuarenta y cinco días. Un cubero agarró y me dijo, oiga, compañero, usa perfume del desierto. Le dije, no, ¿por qué? Ya se le murió un cambio. ¿Hay un puente? Usted es la persona más importante esta noche. Fíjense lo que me dijo. Mis compañeros y yo le vamos a compartir, ¿qué es el éxito? Compartir cómo le estamos haciendo. No tanto pinche discurso. Pero pues cada quien. Cada quien. Si usted tarda más tiempo en esto, pues no va a beber, pero se va a hacer pendejo cuarenta años. Por eso el paso número uno dice, ¿por qué tanta insistencia en que todos los A's, no se dicen los borrachos, los A's tienen que tocar su propio don. Si no hay fondo, es un requisito no escrito. Si usted es bebedor mediocre, ¿sabes qué es el chinelo? Concentrame, es neurótico. Si no lo tengo. Y subió un chavo. A ver, Petito. La verde con su chavo. Puta, peor, sudé por los prejuicios. Yo soy la verga. Dice, no, no, es que es esta madre. Yo soy de barrio, me la sé de todas, todas. Él no. Sí. Pero ese me dejo. Pero me enseñaron cuando hay una dama, si fuera tu mamá, respeten. O sea, mis prejuicios, mis prejuicios. Está bien enamorado. Vengo, vengo a investigar que los prejuicios en alcohólicos anónimos matan más gente que el alcohólico. ¿Verdad? Y la pantumpla, ¿no? Entonces, dijo, ¿seguro que el señor tiene cara de gente decente? No, no creerá. Y si no, por fin era su madre. O sea, yo volteaba y dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué está tu amor? Y luego viene la reacción negativa. Yo soy de mi alma. Y muralista. Si la hacen de pelo este hijo de su madre, yo lo voy a bajar. O sea, ahí en ese momento parece que me fijaron, cabrón. Y reaccioné, reviví. Yo lo sentí, sé perfectamente, miren cómo funciona esta madre. Un puto muerto hay que picarle el fundillo para que despierte. Como a tú, ¿no? No, a la fe, la compañeros. Sí, sí, malos. Sí, te salió. Si no vas a seguir, se acostumbra a la mediocridad lateral y al lado. Yo me hice en todas las maratónicas. Yo me hice en una, me acabo de chilear una ahí con este cuate de Salamanca. Me dice, no tienes sueño, sueño tu pinche. Aprendí, me decía el Padre, yo lo mame todo. Lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo. Y Dios cuando lo sirve, sabe dulce. Y ahí es muy gracia. Ahí habla como puta. Un alimentú, ¿no? Es una super puta, ¿no? Me gustan las putas. Dije, si no lo baja este culero, lo bajo yo. Y empecé a sudar y empecé a volver a la vida, ¿sí? Y dije, aquí yo soy de miami, se ponen al pedo, mañana venimos, cerramos el pinche grupo, les echamos gasolina y que se mueran todos hijos de su puta madre. Mi mente. Yo soy psicópata. Cuando me dijo el psiquiatra, usted tiene rasgos paranoicos, estisoprénicos, psicóticos. Usted, si es psicópata, puta psicópata, pues está mejor que alcohol. Hasta que los conocí a ustedes, supe mucho a los psicópata. Sí, tiene que haber un punto de referencia. Tiene que haber un punto de referencia, si no, pues, ¿cómo? Subió el segundo. Llorando. Puta, yo no concebía de un varón de 40 o más años que lloraba ante el público. Así anda. Este es puto, vale, madre. ¿Y sabe por qué? Me dejó mi mujer. Yo traigo hijos, te regalo dos, hijo. O sea, yo volteaba, decía, puro pendejo, vale, de veras. No, 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 no. O sea, empiezo a hacer puntos de renoma. Y sube el tercero. Estaba a trascito de mí. Les juro que yo persona. Muchos de nosotros tenemos ese nombre. Nomás de verlos a este sujeto. Sexto sentido Sentía atrás Algo pesado Y volteé El señor Como de 60 años Pero lacio Entrecano Pero largo como Tarzana Vijo payaso Como ese Un saquito gris Que le salió tan bueno Que con él se lo enterraron Nunca se lo quitó O no tenía otro No lo tenía O no lo vio hacia otro O yo Como hacen los grandes oradores Che Como esos ¿Es checa por dónde? Buenas noches Buenas noches Me llamo Antonio Soy de León Y soy alcohólico Cualquier pendejo Despierta Así Ya saben O sea Pues yo no sé Que no hay que regresar La terapia Soy chayote No sé Mi madre Se me queda viendo Y me dice Con que usted se lo Dije Pedro es conmigo De caer Madre De pinche Viendo Nadia Que le ponen robo Ya usted Mi chavo Va a ser Valle Fongé Póngase la madre Regrese Sin un ojo Sin una pierna Si vienes Si se llama Ya se lo Fue el señor Si se venía Como pinche gelatina Pero si de veras Es alcohólico Yo le voy a dar Una buena Y usted No vaya A pegar Nunca Solo por hoy ¿Sabe contar? Si señor Estuvo en la universidad Sean muy dócil Puntito Como que se digan Al grupo Para hacerse notar Buenas noches Buenas noches Si hay los hijos De su puta padre Claro Qué tal No le han enseñado A ser educado Que es padrino Pero si de veras Es alcohólico Yo le voy a dar La boca ¿Sabe contar? Si señor Fíjese bien No se toma La primera No hay primera No hay segunda No hay segunda No hay tercera No hay tercera No hay cuarta No hay cuarta No hay quinta No hay quinta No hay borrachera No hay cruda Y mañana Y mañana viene Y se pone Y se pone Y se pone al amparo Y se pone al amparo Y se pone al amparo Y ya viene Hay muchos Ojetes aquí Que vuelven a tener Pero no es porque Pero no es porque sean Pero no es porque sean Deshonestos O anden con las compañeras No Son pendejos Para contar No hay quinta No hay quinta No hay quinta No hay borrachera No hay cruda Y mañana viene Y se pone al amparo O sea Porque aquí Estar Dios Como usted Lo consigue Y concebir Es hacer un Dios La palabra concepción Concebir Etimológicamente Quiere decir Hacer Formar Darse Dar Ese es mi trabajo ¿Es tan serio esto Y tan grande Que todos Y cada uno de nosotros Podemos ser Instrumentos De Dios A través de la palabra Por eso Cuando yo hago Tengo que tener Mucho cuidado Con lo que yo digo Porque a través De la fuerza De la palabra O doy vida O doy muerte Y no se va Digo Yo soy agradecido Con el Código Sanón Y no se va Yo me he entregado Yo tengo 52 años Yo llegué Un domingo Y el miércoles Ya estaba contestando El tema No había otro pendejo Por arrimado Ahí Me dice Josafán Marrón Que fue el iniciador De los cuartos Cuarto y quinto paso No Que no se pongan Medallitas O que ese pendejo Josafán Marrón Fue el que inició El primer grupo De cuartos y quinto paso Pero con otra intención Y me pregunté A los ocho días Estaba yo parado Ya había conocido A Francisco Javier Díaz Que era el borrego De oro Que había Hecho la integrupada Y me invitó A una fiesta Y yo dije Este es el dueño De alcohólicos Anón Llegó con un carazo Por galaxia No, es de beca Azul Con dos choferes Puta Y yo Que te hablo No traía Ni pa'l camión Imagínate Que un señor Un personaje De ese rango Me dijera ¿Qué tiempo tienes Mucho? Ocho días ¿Tienes esta tarjeta? ¿Tienes hijos? Sí ¿Chicos? Sí Te invito Va a ver un pastel Y me invitó Puta Sentí Que alguien Me apreciaba ¿Sí? Yo Hijo único Tuve que descubrir El sexo solo El aroma del dinero El valor del dinero Esto En bruja Y el aroma En culo Carajo Carajo ¿Ve? ¿Ve? Huele Huele O sea Ahora entiendo Ahora entiendo Adicto al dinero Adicto al sexo Adicto al alcohol Adicto a la comida Cabrón O sea No hay más Fuera el alcohol Se atasca uno De tal Yo no soy alcohólico Yo soy atascado Entonces imagínense Se tiene que pagar La consecuencia Y la sugerencia No bate a sus juntas Hoy 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 Diez minutos Antes a la reunión Siéntese Hasta delante Una mente Receptiva Desde que llegue Que no lo echen a perder Lo de ayer Lo de ayer Es más fácil Uno que llega nuevo Que un recaído Alguien que viene recalentado Ya trae conmigo Ya trae callos Y si no Y si vuelve a beber La tercera vez Ya sí mismo Está comprobado No se relacione Con los compañeros ¡Mmm! 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 ¡Ese mensaje tardó! Las compañeras ¡Mmm! Porque él Como me ha dado A mi un ¡Mmm! 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 La mano Y ese bote De basura Ya siento Que es pollo Pobrido Por eso dice Ahí va con su pollo ¡Hijo! Su pollo Me ves y sufres ¿No? Dice una muchacha Dice Ay manito Cojo como loca ¿Estás loca? Entonces imagínense ¿Qué? Entrar al grupo Puro cascajo Puro cascajo Pura prostituta Allí en la lagunilla Sacaba Añe Regresaba bien espiritual Los pocos No, no, no No, no Y de repente Mi vida cambia En el servicio Se dice ¿Qué le dice? Corentina ¿Dónde? Ese mi quique Lo voy a llevar A un grupo Donde hay puro Perfumado ¿Qué le dice? La película Puro chiquita Puro chiquita Puro chiquita Que huela Glostora Cabrón Y me llevan Al grupo Arcos ¿Qué? Yo, pero No dice Es una señora De Alano ¿De qué? De Alano ¿Y qué es esa madre? Dice Son grupos Para familias De los alcohólicos Los que digo Subimos Y cuando es No al grupo Aquí lo traigo Todavía El aroma De aquella loción En esos años En el aramí El aramí No entiendo O sea Cualquier pendejo Nota la diferencia Las patas A pescar ¿Saben qué pensé? Estos güeyes Son los que mantienen A quienes desgraciamos Yo decidí De haber nacido Aquí Hijo de su puta Todavía sin saber Mi madre Me quedo Treinta y siete Largos años Y me ensartan Que yo era Iba a ser líder Y me la creo Los pendejos Zwing Zwing Ahí está Ahí está Saludos a la banda Que se realizó Que se realizó En el centro Médico Puta Imagínense En dos años Casi tres años A los seis meses Me invitaron A un congreso A Puebla Ahí tengo Es el primer testimonio Que yo tengo En un congreso Con doscientas Gente Un chico Por eso Tapan esto Porque cuando suben Aquí Tienen los huevos No es tanto Pendejo Y yo La juventud En nada O sea Te empiezas así Como pinche espuma El pinche Cambio inmediato Así Pero te tienes Que integrar No es de barba Tienes que provocar La vida Esto no es La pinche Mediocre Esto es para la gente Que ha soñado Con algo Que tiene un objetivo En la vida ¿Sí? Yo La experiencia loca Que yo siempre quise Fue tener hijos americanos Yo he entrado Estados Unidos Desde los diecinueve años He tenido oportunidad De quedarme Ya de tener papel Nunca me ha gustado Voy A Las Vegas A jugar A divertirme Al show Y todo Pero trabajar Chines Se vuelven esclavos Es una banda Y tienen que trabajar Al tiempo Pa, 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 pa Y cuando están viejos A chingar a su madre Lo que hayan ahorrado O que les den De dinero No les alcanza Pa, pa, pa O sea Yo con el trabajo Mis respetos En la terapia Empezaban Es pinches huevones Es pinches Está cabrón Que te quiten algo Que trae por naturaleza Les digo Mi jefe Me decía La vida es un jardín Las mujeres son las Hay que cortarlas Me dicen El jardinero Quitándose neta Y mandarlas a chingar Así Ya no puede O sea Llego con dura mierda Me decía El psiquiatra Oiga ¿Cómo es la relación Con su mamá Ojalá Y se muere En primera Por el nombre Yo me llamo Enrique Álvarez Del Castillo Y daba Los puntos Carajo Carajo ¿Eh? Mi mamá Se llamaba Nicolás ¿A qué poca Hijo? Yo le decía Ponte a Mar Y a mamá Por favor A nunca La llevé a la escuela A que firmara Boleta Y tomar Porque se llamaba Nicolás Yo veo Soy descendiente De los príncipes De Tarasco Traigo cultura Michoacana Necio Con radio Pendejo A mí me dicen Que quita Se quita Que se quita No me quito Y si a mí me quito No se entendió Entonces la bronca Me decía El psiquiatra ¿Cómo es la relación Con su mujer? Me casé Con ella Porque ya estaba embarazada Lo que sucede Es muy común Decía Y por fuera ¿Por qué Tiene hijos? Sí Por fuera ¿Con la misma? Sí Pero con diferentes señores Por fuera Que no Me loqué O sea Puras broncas Y broncas Y broncas Decía Por eso No puedo dejar De beber El psiquiatra Me lo dijo Clarito El día Que usted Cambie su conducta Usted no vuelve A beber ¿Qué es lo que Quiere decir Alcohol Con toda esa pinche Cantaleta Del uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Aprenden a contar Los pendejos Pero valen Madre Porque nomás Son los rotulitos No La esencia El extracto Lo que Dios Me quiere manifestar Para mi vida O sea Gente altamente Recuperada No peor A pinche Número Usted será un número Nada más También Es el líder Qué bueno Que es el dueño Le regalo Dos Por tanto Yo tengo Dos La pinche Gente devaluada De veras Pero tengo Por mí Pero son Cartuchos Preaniversario En 52 Años No De veras Si así está Toda madre Qué bueno Que hubieran Cien huevos Doscientos Y que ustedes Tuvieran huevos Qué huevonadas Es personal Perder el pinche Tiempo A los Pendejos El tiempo Se va Se va Se va Se va Y valió madre Pues pinches viejos Al último Que los hijos Te van a decir Hazte pa allá Que no te hablen Que se den la vuelta Me dijo Por eso Cuando llega uno No lo haga Por su mamá Por sus hijos Por su esposa Maldito El hombre Que depende Del hombre Maldito Real No es más Que una dependencia Sana Entre más Dependo de Dios Son más libre Entender Que la voluntad De Dios Yo pensaba Que era difícil Me cae de mí No es cierto Mire Si usted me dice Que usted Está en el tercer paso No le creo Por muy recuperado Que ustedes creen Porque al último Dios Hace su voluntad En usted A huevo Porque usted No quiere En mí Entonces vale Vale Ponerse Como cuates Yo no puedo Tú sí Y en obra En obra Vea En la iglesia Hablan de milagros Y aquí cada uno Que entramos Somos un milagro A huevo Si no existiera Alcohólicos anónimos ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? O sea Este tipo de terapia Lo único que ocasiona Es crear conciencia Y cualquier tipo De terapia Cuando dos o más Se reúnan en mi nombre Ahí estaré Dice un güey Es que eres muy grosero Pendejo Dios no hable español No es una iglesia Pero según Reformando O sea Imagínese Llegar a mi casa Y Oh hijo De tu puta madre Sírvemela De por sí dice La ciencia El alcohólico Es un mal Educado Nunca recibí Una educación Espiritual Y venir aquí Con el tiempo Darme cuenta Por necesidad Que soy un ente espiritual Que no soy una mierda Que no soy un perro Dios hace tres reinos El reino mineral El reino vegetal Y con perdón De ustedes Y los animales El reino animal Pertenezco al reino animal La única diferencia Que un perro y yo Es que el perro Tiene alma Pero no tiene espíritu No es un ente espiritual Por eso Carlos Gustavo Jung Le dice a Roland Hazard Que se maneje En un estatus espiritual Con sus semejantes Sus iguales Y yo pensé Que con los borrachos No Somos hechos Dios está aquí Y yo pendejo Pensando que tené Y con otros Y el amigo Se hace Toma Te he dado todo Y has sido pendejo Te di dinero Te di mujeres Te di esto Te di salud Y atentaste Con que a tu hijo No hay cosa peor en nada Que una prostituta Regenerada Un culero Que nos venga Evangeliza Porque te di Mira ya se di Chingue Lo que usted Me haga Usted No me lo diga El alcohólico Nunca acepta La autoridad El alcohólico Habla de la creatividad De la imaginación Que tiene el alcohólico Dice que está Más allá De lo normal O sea No somos gente normal Tenemos una chispa Y dada por Dios Para este servicio Imagínese usted En el fondo del mar Dos pequeños peces Dos peces Como esos De repente De repente Baja un pez De esos gordos Recuperados Echando burbujitas Se les queda viendo Y les preguntan ¿Qué tal está el agua? Y se van Y los dos pecillos Pendejos Ignorantes Se preguntan ¿Y qué es el agua? El pez nace Vive y muere En el agua Y no sabe ¿Qué es el agua? El ser humano Nace Vive y muere En la fe Y se pregunta ¿Quieren saber Lo que es la fe? Este es un acto El principio De la fe Dice Que cuando alguien O algunas personas Se reúnan Por voluntad Profe Ese es El principio Y la base De Alcohólicos Anónimos Es la fe Yo tuve fe En ustedes Sin conocerlos Tengo fe En ustedes ¿Por qué estoy aquí? Yo no vengo aquí Para Nunca he entrado Alcohólicos Anónimos Para no beber Yo llegué sin beber Llegué con una picha cruda De la chingada Pero sin beber El último trago Que intenté beberme Fue a las dos y media De la mañana Una botellita Que les he escondido En la jardinera De la casa La anduve buscando Decía Grande Al gusto 18.50 Precio de introducción No se brindí Yo no perdí la conciencia Por eso Están Caminaros Es un edificio Que compró Mi padre Con una escalera ¿Sí? Tipo emperatriz Blanca Y hasta que dejé de beber Me di cuenta Como el rostro Cuando me arrastraba Para subir Quedó marcado Subí Busqué la botellita La abrí Le pegué Para afuera Le volví a pegar Para afuera Y ya ni pinche El coño Quería En la tercera La cerré Dice Si chingas y mal Yo no vuelvo a beber Sin saber Que era de adeber Como el ratero Que se avienta De la torre Latinoamericana Y a la mitad Empieza a gritar Agárrenme Que soy ratero Así yo ya Cuando quise Dejar Beber Digan No Ya me habían creado Conciencia Está chido Pero he tenido Que hacer Las cosas No me la he pasado De así Se vuelve uno Si Estato Dice a mi padrino No voltee para atrás Porque está pendejo Y se voltea Se vuelve piedra Y a veces En los grupos Sabe un chingo De piedra De vena Entonces Esa es parte De mi experiencia No les platico Las pedas Porque se van a pedo Las buenas Acá Los cuates En los chingones Le quise hacer Al artista En el mar O imagínense Oye que Buenas noches No le tira Lente O sea El alcohico Le tira Todo Pero dejar De beber Ese es mal Ese es mal juicio Yo nunca tuve ese juicio Nunca pensé Ni en dejar de beber Por eso les digo Que Dios Tomó la decisión Compañeros Muchas gracias Antes de terminar La junta Una séptima Compañeros